El ministro de gobierno informó que de encontrarse que exista encubrimiento y complicidad de personas que estén ayudando a Eliud León Fernández, principal autor del asesinato de Carla y Jesús, los efectivos de la Policía de Brasil deberán tomar cuenta esa acción. Hay obviamente encubrimiento, complicidad. Nuestros integrantes de la Policía Federal lo tomarán en cuenta seguramente, pero nuestro objetivo fundamental es trasladar a esta persona al país. Romero sostiene que el principal objetivo es que Eliud León sea trasladado al país. Actualmente el acusado se encontraría instalado en una zona poblada en Brasil. Se han hecho las investigaciones, se han hecho los rastreos correspondientes, pero ojalá que tengamos éxito en el trabajo de la Policía de Brasil.